¡Esto es! ¡Muy bien! ¡Muy bien, manita! ¡Esto es! ¡Muy bien! La sosa tiene muchos sabores, el preferido es mi corazón Que ya está dulce, ya está tierna, porque la ruido, todo el pasillo El sol te alumbra, todos los días, la primavera que yo nací Con tu calor, que más de tanto, me pude en mi abenera Antes que llegue el puerto, yo, tus semillas voy a rescatar Antes que río, antes que viego